Vamos con más noticias del Barcelona, te vamos a revelar el jugador del Barça que podría marcharse gratis muy pronto del Camp Nou. Veremos por otro lado también las conversaciones que tiene el Barça con un equipo de la Serie A, por otro de sus cracks. Te revelaremos también el capitán del Barça que se une a Gerard Piqué y se ha rebajado el salario. Y lo último de Ronald Araujo. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del FC Barcelona. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección, a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Samuel Untiti. El francés está más fuera que dentro del FC Barcelona, solo que el club aún no ha dado con la tecla para conseguir su salida. El central francés es muy consciente de que no tiene hueco en el equipo dirigido por Ronald Koeman y desde el club se lo han dejado muy claro. Prueba de ello es que se ha quedado fuera de las convocatorias para los dos primeros partidos de la Liga Santander. Al igual que Miralem Pjanic, Big Sam tiene asumido que debe hacer sus maletas y abandonar la ciudad condal antes del 31 de agosto, pero la situación es delicada porque hay pocas o ninguna oferta para su traspaso. No obstante, desde las oficinas del Camp Nou siguen insistiendo y esperan poder concretar su salida muy pronto con cualquier fórmula. Sport, de hecho, ha desvelado que ahora el club está negociando nuevamente la carta de libertad. Es una opción que los culés habían ofrecido hace unos meses al francés y a Pjanic, pero que habían rechazado categóricamente. En ese momento, sin embargo, la intención del futbolista de 27 años era quedarse en el Camp Nou y pelear por un puesto en el 11 de Koeman. Ahora la situación es muy distinta y quiere hacer lo posible por abandonar el Barça, consciente de que de seguir estará en las gradas permanentemente. Así pues, la intención de los azulgrana es que un tití se desvincule absolutamente del club, por lo que la cesión a otro equipo ya no entraría en juego. El diario Sport apunta, no obstante que la intención del futbolista sigue siendo marcharse en un préstamo, pero también es consciente, como mencionábamos antes, que debe poner de su parte para concretar su salida. Lo cierto es que mientras espera su decisión final, varios clubes estarían dispuestos a recibirle, siendo el caso concreto del Niza, Mónaco o la Roma de José Mourinho. Aunque tal y como se ha informado desde un principio, un tití preferiría abandonar el Barça para jugar en un equipo que también dispute la Champions League y tenga opciones de llevarse un título esta temporada, algo que pinta a ser difícil de conseguir. Despedir a un tití, rescindiendo por completo de su contrato, también ha sonado como una de las opciones que se manejan en Can Barça, pero sería la última a tomar en consideración, porque es una jugada que puede salirle muy cara al club. No obstante, en la información de Sport de este lunes, se afirma que si el futbolista se enroca, no se descarta incluso que sea despedido. Llegado el caso, es una operación que primero provocaría que un tití demandase al club, despide injustificado y se marcharía a la corte, algo que sería un dolor de cabeza extra y que no terminaría liberando la masa salarial del club. Es una medida extrema que sería desesperada y que podría evitarse consiguiendo el sí quiero de la carta de libertad. Por tanto, vamos a esperar, pero podría irse con dicha carta de libertad francés. Vamos ahora a seguir hablando también de un tití, pero en este caso, la contestación que ha dado a un periodista del chiringuito. Yo en la porta ha tenido un duro reto este verano, el de ajustar la plantilla para poder liberar gasto en salarios y así poder inscribir a sus nuevos fichajes, además de poder buscar otros jugadores en el mercado y así completar la plantilla de cara a esta nueva temporada. Uno de esos jugadores que no solo ha sido declarado transferible, sino al que incluso se le podría dar la rescisión, como decimos, es Samuel Omtiti, que debido a sus problemas físicos no ha dado todo lo que se esperaba de él y es uno de los señalados, como decimos, para abandonar el equipo. Algo que parece que él mismo ha asumido y si no solo hay que echar un vistazo a cuál ha sido su respuesta cuando una reportera del chiringuito, María Garrido, le ha preguntado por su posible continuidad en el Barça. ¿Tengo espacio en mi coche? Sí, así le respondió a la pregunta de si tenía espacio en el equipo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de las negociaciones que hay en marcha entre Barça y Fiorentina por Miralem Pjanic. El futuro del Bosnio parece estar en Italia. Son varios los conjuntos de la Serie A que se han interesado por el centrocampista Bosnio con la Fiorentina en la pole position. Pjanic habría dado el visto bueno para marcharse a Florencia. Ahora son los clubes los que se tienen que poner de acuerdo para la cesión del futbolista de cara a la presente temporada. Indicó Sport que este mismo lunes se reunirán representantes del Barcelona con los de la Fiorentina con la misión de desbloquear el futuro de un jugador que no cuenta para Koeman. El cuadro de Florencia indicó la fuente citada no puede llegar a los 6.5 millones de euros que cobra Pjanic por temporada por lo que ofrece hacerse cargo del 50% de la ficha. Sin embargo el Barcelona le ha pedido un mayor esfuerzo económico. Quiere que la Fiorentina suma hasta 4.5 millones de euros del sueldo del centrocampista Bosnio. Es por ello que ambas partes entienden que Pjanic tendría que hacer un esfuerzo económico y rebajarse parte de su ficha por lo que los dos clubes quedarían satisfechos. Así pues este lunes puede desbloquearse una parte de la operación salida del Barcelona que necesita sacar jugadores para poder inscribir a Sergio el Kun Agüero. Por tanto vamos a estar muy pendientes de estas negociaciones que hay en marcha. Vamos ahora a hablar del detalle de Jordi Alba con el FC Barcelona. Se cierra una de las carpetas urgentes que tenía el Barcelona en la última semana del mercado de fichajes. El club ha concretado la rebaja salarial de Jordi Alba como gesto del jugador para ayudar al club en un momento económico tan complicado se ha convertido en el segundo capitán que accede en las negociaciones después de Gerard Piqué y abre las puertas para que Sergio Roberto y Sergio Busquets también sigan sus pasos. El lateral izquierdo había sido uno de los señalados por la afición por no bajarse el salario y de hecho tuvo que salir a defenderse por los pitos y críticas que recibió en el Camp Nou. Sin embargo en todo momento ha mostrado predisposición a ayudar al Barça y las negociaciones han progresado adecuadamente desde que iniciaron. Hace poco más de un mes han salido noticias mías desde hace tiempo nadie me ha dicho nada. Desde hace un mes mi predisposición siempre ha sido la de ayudar. Nadie puede dudar de mí. Llevo ocho años aquí. Así lo reconoció el ahora cuarto capitán de la entidad ugrana. Sería visiblemente afectado por todas las críticas que ha recibido por parte de la afición. Alba habría renunciado al 25% de su sueldo anual, un porcentaje muy significativo además de diferir otro monto del contrato que se pagará antes de que finalice en 2024. Esto ayudará al Barça con el tema de la masa salarial e inscribir en la liga a Sergio Agüero el último de los fichajes que faltaba por un hueco en el vestuario culé. Ahora mismo el FC Barcelona está en las negociaciones con los otros dos capitanes Busquets y Sergi Roberto para que también vean reducidos sus sueldos. En el caso de Busi serán los mismos pasos que Alba y Piqué. Él también tendrá un efecto directo en las arcas del club. Es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla y se podría anunciar en breve. En el caso del de Reus la situación sí es diferente porque renovará la baja. Su vínculo con el Barça vence en el verano de 2022 y el club extenderá el acuerdo por dos años más con una reducción de su salario. No obstante, Sergi Roberto es el que menos cobra de los pesos pesados del vestuario. Por tanto chicos, se cumple lo que ya anunció con antelación. Gerard Piqué, vamos ahora ya para acabar a hablar de la oportunidad que tiene Ronald Araujo en estos próximos partidos. El 1-1 del Barça en San Mames no fue la única nota negativa con la que el conjunto azulgrana abandonó el templo rojiblanco. Las sensaciones no fueron las mejores durante gran parte del partido y además Gerard Piqué apenas duró media hora antes de ser sustituido por lesión. El mito del Barça tiene una elongación en el solio y se aventura un tiempo de baja de aproximadamente un mes. No es mucho pero sí lo suficiente como para que Ronald Koeman tenga que cambiar un poco sus preferencias en el eje de la zaga para este arranque liguero. En esta primera jornada el neerlandés sorprendió con Eric García como acompañante de Piqué y el internacional español repitió en San Mames donde a Koeman no le templó el pulso ante el poderío aéreo de los leones. Y después de conocer la malísima noticia con la que Eric García arrancó el partido, la lesión de Piqué precipitó la entrada de Araujo en el primer tiempo y el charrúa cuajó un partido espléndido. Pero marcó un tanto que no subió al marcador por una dudosa falta previa de Martin Bradwhite y salvó un tanto cantado sobre la misma línea en la primera acción del segundo tiempo. Luego estuvo contundente y no quedó señalado en el gol ni en el resto de acercamientos del Atletic. Es cierto que Araujo no tiene la salida de balón del ex del City pero también es una realidad que la joven pareja compuesta por Eric García y por el uruguayo no desentonó a pesar de que se esperaba que el Barça bajara enteros sin Piqué. El parón de selecciones es un aliado para que el club azulgrana pues permitirá que el veterano central no se pierda tantos partidos como una lesión de ese calado depararía. Por tanto chicos esta es la oportunidad que tiene Araujo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!